¡Suscríbete al canal! Marta no, perdona. Sigue para adelante nomás. ¡Marta! Seguimos. Voy a ver si lo alcanzo. Voy a ver si lo alcanzo. ¡Chao! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Hurry up! Los cóndores te van a llevar. Acuérdate acá. No quiero ser viuda alegre. Seguimos. Pensamos que me iban a agarrar ya la máxima altura. Pero esto está con truco. Y Marta ya se fue. Marta dijo yo misma soy. ¡Hola Marta! ¡Marta! ¡Chao! Ahí te alcanzo. Espérate, espérate. Seguimos. Aquí. Ya creo que se acabó el tubo. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya, Pepo! No llores, ¿eh? Tenemos... ¡Ah, su madre! Un escalerón ahí arriba. Yo no sé, Marta, cómo va a ser. Se queda hasta mañana, Marta. Sí, ¿no, Marta? ¡Di chao, pues! Pon tu cara de sorprendida. Ya, Marta, párate. No se afloja. Acá hay unas escaleras que tenemos que trepar. A ver. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Dale, Marta, con cuidado, ¿eh? Al fondo hay tubo. Tu poto está todo se ha blanqueado, Marta. ¡Ay, no! Ahora, Pepo. Ahora vas a llorar. Trepa nomás. Trepa, trepa, trepa. Trepa, trepa, trepa. Ahorita voy yo. Ahí te alcanzo, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! Ok, seguimos. Más caminitos. Felizmente han hecho escaleras acá. ¡Cuidado, Tio! Dale, dale. Ya, llegamos a la luz. Llegamos a la luz. Se acabó el tubo. Pero cuidado porque se enganchan los zapatos en la flota. Ya, ya. Voltea, 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 Pepo y chao. ¡Chao! Seguimos aquí, subiendo. No llegamos a la punta todavía. Yo ya necesito que me jale Marta. Ya, Marta, jálame. Marta. ¿Sí o no? Seguimos. Ya hemos alcanzado la altura máxima. Y, este, estamos ya regresando. Pero igual tenemos que trepar por acá en un sitio medio peligroso. Pero acá, felizmente, han puesto, este, unos tubitos. Estamos avanzando por los tubos. A ver, seguimos. Marta, hola. Cuidado, ¿ah? Ya, seguimos. ¡Chao! Seguimos bajando, aparentemente, pero hemos subido. Pero ya estamos en el camino de regreso. Ok. Marta se ha quedado atrás un rato. Seguimos. Disco, 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 Disco. T-Body. Disco, 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 Disco. Disco, 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 Disco